Y dice Eres una coqueta Sabes enamorarme Tu mirada indiscreta Sabido cautivarme Tu juventud endulza La mano de mis años Te has hecho que realice El más caro de mis sueños Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú Un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú Un cariño como tú Hoy de alegría me desveló Eres una coqueta Sabes de tu hermosura Sabes si te fascina Darle cuerda a mi locura Dicen que estás jugando Y yo me he preguntado Si a mí me has dicho que jugar es un pecado Un cariño como tú Un cariño como tú Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú Un cariño como tú Hoy de alegría me desveló Un cariño como tú Un cariño como tú vamos a